Oh oh oh, sa, sa, sa se la vi Oh oh oh, sa, sa, sa se la vi Oh oh oh, sa, sa se la vi Oh oh oh, sa, sa, sa se la vi Oh oh oh, sa, sa, sa se la vi Oh oh oh, sa, sa, sa se la vi Oh oh oh, sa, sa, sa se la vi Summer night in Paris, if your skin is smell sweet From the perfume of love, will you part of the game All the lights are for free Pondokachi et la convite Change your heart, change your name We are gone in the streets and sing Sa, sa, sa se la vi Oh oh oh, sa, sa, sa se la vi Oh oh oh, sa, sa, sa se la vi Oh oh oh, sa, sa, sa se la vi Oh oh oh, sa, sa se la vi Oh, 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 oh. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video